¿Qué es la Ruta Ganadera? ¿Qué es la Ruta Ganadera? Y cada vez nos acercamos más a un punto de no retorno. La tensión hídrica y la escasez del agua están aumentando en Europa, bajo un mayor riesgo de sequía. Tal es así que el informe de julio de 2022 del European Drug Observatory muestra que un 46% del territorio, incluyendo al Reino Unido, está en alerta naranja y un 11% en alerta roja. Los efectos del cambio climático se dejan notar en todo el continente que se encuentra en riesgo de sequía severa debido a la falta prolongada de precipitaciones y a las últimas olas de calor sufridas en todo el territorio. En torno al 80% del agua dulce para consumo humano y otros usos en Europa procede de ríos y aguas subterráneas. Esto hace que estas fuentes sean extremadamente vulnerables frente a las amenazas que suponen la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Hace poco, un trabajo publicado en la revista Global and Planetary Chains, donde se analizaba la evolución de la humedad del suelo en Europa en los últimos 30 años, dejaba claro que cada vez nuestro suelo tiene menos agua. Estas situaciones pueden requerir la adopción de medidas extraordinarias para la gestión hídrica y la energía en los países afectados. ¿Cuáles son las causas de la sequía en Europa? Primero, escasez de lluvias. Segundo, olas de calor. Tercero, baja humedad del suelo. Cuarto, incendios. Y quinto, la población. Y ahí dice que cada vez somos más. La sobrepoblación, la sobreexplotación y la ineficiente gestión del agua por la carencia de una conciencia hídrica para evitar el despilfarro agravan el problema. ¿Cuáles son los problemas que conlleva esta escasez de agua en Europa? Uno, aumento del riesgo de incendios. Dos, crisis energética y alimentaria. Tres, reducción de la producción, que es lo que nos concierne a nosotros y que está de una manera dramática afectando al continente europeo. Estamos viendo en regiones de España, en aviones, cargando agua para darle a los animales. Lo que está pasando en Italia, los ríos más importantes secos, lo nunca ha visto en la historia. En Alemania, en países como Austria, Suiza, Noruega, Finlandia, que su energía eléctrica depende de las hidroeléctricas. O sea, allá hay toda una conmoción. En Francia, en toda Europa, no solamente en el sur de Europa, sino también en el norte. Realmente es algo sorprendente. En Europa solo el 9% del consumo del agua es privado. De ahí, entre el 40% al 60% del consumo de agua lo absorbe la agricultura. Por ello, las graves sequías y la escasez de lluvias van a afectar principalmente a los cultivos y la vegetación del continente. Y nosotros queremos extrapolar toda esta realidad al contexto local de la República Dominicana, que hemos venido en los últimos 7 u 8 años haciendo hincapié en las diferentes aristas que tienen que ver con este problema del cambio climático, la gestión del agua para riego en la República Dominicana, lo que es el cultivo de agua con esta promoción que hacemos en la zona de San José de las Matas para la creación de las presitas en los nacimientos de los arroyos, que ha dado un resultado extraordinario porque mantiene húmedo las venas. Y todo esto que nosotros venimos publicando en los medios de ruta ganadera, lo que pasa con la parte ambiental, los residuos sólidos, los canales, los ríos, los arroyos, las cañadas, bajando con basura, plástico, vaso, plato, fundas que van directamente a los cultivos y al océano Atlántico, en el caso de la región norte y al mar Caribe en la parte sur del país, la zona oriental. Hay un estudio que se llama la brecha y riesgo hídrico en la República Dominicana que mandó a realizar el gabinete de gestión de agua del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo dirigido por el ingeniero Gilberto Reynoso. Y en ese estudio establece una serie de parámetros que todos los dominicanos deberían estar al tanto de esto. Aquí, en una de estas presentaciones, se establece cuáles son los principales elementos de insostenibilidad de los recursos hídricos nacionales, la deforestación hace que haya erosión de los suelos, aumento de crecida de los ríos e inundaciones, reducción del flujo base hacia los ríos, sedimentación de ríos y embalses y la degradación de la cantidad del agua. Ahora, este estudio se hace la pregunta, ¿cuál será el escenario hídrico de República Dominicana en el año 2050 de no parar la tendencia actual? Primero, que nos guste o no, el agua es un recurso finito, quiere decir que se acaba, que se termina. Dos, el agua es el eje de la vida. Tres, la población dominicana no para de crecer, lo que conlleva el aumento continuo de la demanda de agua, que se disparará a más de un 70% en el año 2050. La calidad del agua se degrada hasta el punto de convertirlo en un recurso no renovable. ¿Y cuáles son las fuerzas motrices que mueven el futuro del agua en la República Dominicana? La demografía, o sea, la cantidad de gente que haya en el país, la economía, la innovación tecnológica, las infraestructuras hidráulicas, el cambio climático y la situación ambiental, el estado de los recursos, la tendencia sociocultural y éticas, la política y la gobernanza constitucional. Esto implica que necesitamos nosotros tener claro que la República Dominicana se enfrenta muy seriamente a procesos que son los retos del agua en la República Dominicana. Como muchos países del mundo, la República Dominicana enfrenta problemas que obligan a hacer una administración mejor para poder satisfacer las demandas de agua de sus habitantes para los diferentes usos. Entre ellos, como hemos podido ver, se destacan la escasez, la contaminación del recurso, la necesidad de mejorar la administración del agua, la falta de ordenamiento ecológico, el impacto del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, la escasa inversión en investigación y desarrollo tecnológico relacionado con los recursos hídricos. En síntesis, el siglo XXI está destinado a ser el siglo del agua. Se advierte que el futuro del desarrollo de la República Dominicana estará fuertemente ligado al agua y su disponibilidad. En la actualidad existe una falta de integración y la gestión adecuada del agua. Es necesario que haya transformaciones radicales. Se necesita el desarrollo de una nueva cultura hídrica. La participación reposable de los actores de la sociedad en la gestión del agua requiere un ingrediente insustituible. Que se comprendan los procesos, así podrá facilitarse que se acuerden ejecutar las acciones racionales, responsables y solidarias en cada una de las áreas en las que deben interactuar en el agua, poniéndose especial énfasis de la valoración y el aporte cuidando para la conservación y el uso responsable del agua como un recurso para la vida. En este estudio se establece lo que va a suceder del año 2021 hasta el año 2050 y la situación negativa que tenemos en diferentes regiones. Las dos más importantes, la del Yaque del Norte está negativa y la del Yaque del Sur también está negativa, creando un fuerte impacto sobre la disponibilidad de agua para riego y para consumo humano. Por lo que nosotros seguimos insistiendo en que se hace necesaria una transformación del sistema de irrigación en la República Dominicana y la creación de una política de construcción de embalses pequeños, de lagos artificiales y todo lo que tiene que ver con estanques, con las celdas de polietileno para conservar agua en las zonas de regadío y en toda la República Dominicana.